Algoquines en tu cielo Y un tranvía encallado en el río El pasado congelado en tu nombre de mujer Rosario, eres como una novia que uno tuvo en un puerto donde quiso ser timonel Emigrantes y emigrados Polizones que en buzones muerden polvo El futuro se te escurre en las manos de tu ayer Rosario, tienes cuerpo de amante que uno siente que aún goza aunque tema envejecer En tu costa de sirenas Los Ulises confundidos piden aire Tu presente saqueado pide pan para crecer Rosario, te han vestido de madre que cocina lo que queda para no desfallecer Rosario, vas a ser esa hembra Que no hay macho que domine con un palo ni con dos Rosario, eres como esas potras que se amasan cuando sienten que las tratan con amor Adoquiles en tu cielo Adoquiles en tu cielo Adoquiles en tu cielo Adoquiles en tu cielo